...a Bronda Grogué y la recuperación de la punta del campeonato. Sí señor, 31 de primer tiempo, el décimo gol de Gastón Greco, su goleador del campeonato, Brón se recuperaba, había perdido en la semana con Brón y no tuvo a mí la debilidad un jugador importante. Fíjense lo de Lemos por izquierda, fundamental en las jugadas de ataque de Bronda Grogué. Acá muchos reclamaron penales en esta jugada, que el árbitro termina marcando la falta del penal, muchos decían que no, pero para mí es claro, el penal se lo lleva puesto el arquero de Bronda Grogué con los puños. Matinela-Pasquinelli, es Pasquinelli el que va a patear, y es Matinela el que va a atajar. Adelantándose, ¿no? A unos centímetros. Un remate de afuera del área, que termina mandando el arquero al córner, otra media vuelta, un taco, una muy buena combinación, otra vez termina tapando el arquero, fue final, ganó Bronda Grogué, 1 a 0 y es puntero.